El Ayuntamiento de Guadalajara se reporta listo para el desarrollo del próximo clásico tapatío. En esta ocasión se destinará una fuerza operativa de 900 elementos que son policías municipales, más 600 personas que trabajan como seguridad privada para el resguardo de los aficionados al interior del Estadio Jalisco. El objetivo principal es que la afición que no pertenece a las barras regrese a las gradas del Estadio Jalisco con seguridad. Escuchamos a Gustavo Guzmán, presidente del Club Deportivo Atlas, anfitriones en el juego del próximo sábado. Luego tenemos que garantizar la seguridad de todos los asistentes y no permitiremos que unos cuantos que no representan los valores de nuestra afición atemoricen a todos aquellos que desean asistir a disfrutar el partido y por ello quiero agradecer la gran disposición que nos ha empezado a demostrar nuestro nuevo presidente municipal, el ingeniero Alfaro. Por su parte, el alcalde tapatío Enrico Alfaro Ramírez dio a conocer cuál será el estado de fuerza y los operativos en materia de comercio ambulante. Todo esto en los alrededores del coloso de la calzada de independencia. Escuchamos. 900 elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara. Hemos acordado con el Club Atlas la presencia de 600 elementos de seguridad privada que confiamos y estaremos al pendiente, como sé que ellos lo están haciendo, de que sea una empresa que tenga todas las certificaciones y todos los elementos establecidos en la normatividad correspondiente. Estoy seguro que así será. El primer edil de Guadalajara hizo un llamado a la afición y a todos los tapatíos a que el sábado se comporten en el marco del respeto y la tolerancia. Pues a la afición y a los tapatíos a que veamos el partido con serenidad, que lo disfrutemos con mucha pasión pero con mucha tranquilidad, que este es un espectáculo familiar, que prevalezca la sensatez que todos estemos a la altura de un evento tan importante en materia deportiva y yo estoy seguro que va a salir todo muy bien. Tenemos mucho optimismo, estamos muy tranquilos, las chivas van a ganar el sábado. Uno de los temas que queda pendiente es la actualización del estado para embutacar la parte alta y poner torniquetes automáticos en los ingresos del Estadio Jalisco. Será hasta la siguiente temporada cuando el ayuntamiento pueda comenzar a sancionar si se incumple con estos criterios de protección civil. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa.